... ... ... ... ... ... Bueno hay más padres, son ocho, pero uno es de Nueva Paz y los otros dos son de muy lejos a la de abajo ... ... ... ... ... ... ... Yo como madre se lo pido, se lo imploro Lo que haya que hacer por ellos estamos dispuestos Como si hay que viajar a donde haya que ir, a donde tengamos que ir, por ello nosotros vamos, porque estamos como locos, todos esos padres están locos, no duermen, no viven detrás de sus hijos. Muchachos buenos, todos muchachos excelentes, donde quiera que yo voy me preguntan por ellos, lo mismo por uno que por otro, eso es una cosa que vaya, es horrible. Pero tú quieres que te lo busquen por mar y tierra. Sí, 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 yo lo que quisiera es que me lo buscara y me dijeran dónde están ellos, por mar y tierra, eso es una cosa o la otra, yo quisiera que me lo buscara, la verdad es, se los ruego todos, como decimos nosotros, al repudendo Jesucristo y al Dios que nos guía a nosotros, que nos busquen nuestros hijos, que nos... El primer nombre es Querecencio. Querecencio, ah, es nuevo, Querecencio, el tío, ajá, ¿y cómo se llama usted? No sé si esa otra mujer vendrá, hay otras familias ahí que yo no las conozco bien, porque muchas veces se conocían, pero... Sí, sí, nosotros tenemos esperanza porque... ¿por qué tenemos esperanza? Porque no ha aparecido nada precisamente, es lo único que tenemos en contra y lo único que tenemos a favor. ¿Me entienden? Si nosotros hubiéramos podido, nosotros quizás hubiéramos buscado a nosotros mismos en las costas, no sé, nosotros hubiéramos dicho todo, pero bueno, no se puede, no se puede hacer eso y hay que esperar a lo que nos digan, ¿no? La situación inesperante en el país hace 43 años es lo que da motivo a que se vayan nuestros hijos. Yo se lo he dicho a ellos, se van a ir muchos más. ¿Qué pasa? Que hay un grupo de muchachos que no tienen la posibilidad de pagar una lancha rápida para que se lo lleven. Nosotros no tenemos esa posibilidad y ellos, pues, decidieron irse en lo que pudieron. ¿Comprende usted? En lo que pudieron. Después de eso, de este pueblo, se han ido una pila más, a pesar de esto que sucedió. Entonces, el barco ese que dicen que es griego, que salía de Matanz, que según el pescador, ellos venían así.